la piel se me ha comenzado a caer en trozos loquita vamos a ver un vídeo de boynet meme que me gustó mucho el título dije voy a ver esto porque tiene pinta pero no solo el título sino la miniatura que ahora la vamos a ver ahí se la voy a mostrar porque también es épica la tenemos acá adelante aunque la tapo un poco pero esa cara se ve súper siniestra el contenido radiactivo se ha escapado dicen por acá ok esto tiene pinta de ser algo muy épico y no salió hace mucho hace ocho meses menos de un año boynet meme ok vamos para allá vamos a ver esto estuve viendo cuál podía ser interesante para ver boynet dice ahí me había recomendado alguno pero encontré ningún comentario recomendándome así que si tiene alguno en mente para que vean me lo dejan en bandeja de comentarios que va a estar bastante épico para la próxima este bueno vamos allá vamos a poner play porque no dura mucho tal vez subió cortito incluso vamos para allá amigos ponemos play nomás hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo amigos la meta de likes de este vídeo será sólo de 20 mil likes espero que podamos cumplir la meta de likes para subir el siguiente vídeo también recuerden que ya tenemos activa la opción de correo electrónico para poder estar en contacto con ustedes y así poder recibir sus aportes para futuros vídeos así que sin más que decir comencemos eres un recolector de basura como recolector de basura tu trabajo consiste en recolectar materiales reciclables los cuales puedas vender en el fierro viejo a cambio de unos cuantos centavos el día de hoy uno de tus amigos te ha comentado que ha encontrado una construcción abandonada en la cual hay bastante cartón y bastante plástico por los cuales a ver el vídeo que yo me pongo arriba y lo mejor es ponerme abajo porque si no molesto a ver si me voy a poner abajo listo amigos ahí está continuamos viendo no más bien entrar por ellos y venderlos al llegar a este lugar te has dado cuenta que en efecto hay mucho cartón y mucho pet para vender así que proceden a tomar todo lo que puedan y salen de ahí al salir te has encontrado con un par de montículos de fierro viejo los cuales pesan bastante y piensas que por ellos te podrían dar una buena cantidad de dinero salen de aquel lugar y proceden a dirigirse al fierro viejo no obstante necesitas pasar a tu casa por un poco más de cartón el cual tenías guardado llegas a tu casa pasas por el cartón y retomas el viaje pasas por tu vecindario pasas por muchas zonas de la ciudad y finalmente has llegado a la compra de fierro viejo una vez que llegas procedes a bajar el cartón y el hombre del local procede a pesar cuánto has traído llega el momento de pesar el fierro y el hombre alcanza a ver rápidamente lo que tiene el fierro viejo y huye de lugar en unos cuantos minutos una serie de policías han llegado y han rodeado todo el establecimiento al preguntarles qué sucede uno de ellos salga el megáfono y te dice señor aléjese de ahí lo que usted tiene en esos fierros es material radiactivo y por nada del mundo debe de ser acercado a un humano o no acabas de entender qué es lo que hiciste a tu comunidad creo que es el caso que habla en 1987 golenía brasil incidente el desastre nuclear de golenía y los ataúdes de plomo enviado por adri play se acuerdan que nosotros habíamos visto un caso y no me acuerdo en qué canal lo habíamos visto de creo que también en brasil no estoy seguro que habían desarmado de esas máquinas para hacerte radiografías no creo que sea el mismo caso no no era el mismo caso parece que no pero me recordó mucho a ese y que habían sacado ese polvo que era fluorescente y lo habían repartido por todos lados fue así una cosa una locura pero creo que no era el mismo caso permiso recordar bastante a ese hay que ser el de la realidad como militar tu deber es transmitir las órdenes que recibes al comando central puesto que tu nación desde hace un par de años ha entrado en un conflicto bélico el cual es a escala mundial este conflicto se ha cobrado la vida de cientos de tus compatriotas en los mares del oeste puesto que las flotas de tus enemigos en algunas cuestiones son superiores a las propias es así que al ser encargado de monitorear la zona oeste del país tu deber consiste en avistar posibles embarcaciones enemigas en territorio nacional puesto que estos tienen que ser interceptados y destruidos por la fuerza naval de tu país el día de hoy en los radares un alerta ha saltado alertándote de una gran cantidad de naves entrando en tu espacio aéreo no puede ser el enemigo ha llegado con una flota aérea considerable y tratarán de bombardear la capital es así que rápidamente transmites esta orden colocando al ejército en máxima alerta puesto que aquellas naves ya han logrado penetrar espacio aéreo y están sólo a unas cuantas millas de la costa el bombardeo ha comenzado y todo el ejército se ha puesto en alerta máxima puesto que su misión es derribar aquella flota al precio que sea han pasado tres horas y a pesar de que aquellas naves han sido bombardeadas con mucho material antiaéreo aquellas naves no han logrado ser derribadas vuelves al radar y notas que aquellas naves no sólo no han sido derribadas sino que no se están moviendo de su posición aguarda un momento en la actualidad ningún avión puede detenerse en el espacio aéreo de manera ininterrumpida si esos no son japoneses que es lo que estamos viendo a ver esto lo hemos visto también en un vídeo no me acuerdo de quién era no sé si era de 1942 los ángeles california incidente la batalla de los ángeles y las fuerzas del espacio eso fue bastante increíble no sé y aparte salió muchas hipótesis respecto a eso pasa que ya no lo recuerdo dando bien como era el caso pero pero sí que había bombardeado en tirado de todo y no le pegaron a ninguna de esas naves raras y si hablamos ya de mucho tiempo atrás no no sé muy muy loco habría sido interesante haber sido uno de esos soldados en ese momento y verlo con tus propios ojos lo que estaba ocurriendo no porque al fin y al cabo pasó mucho tiempo y creo que se está estar diversa un poco la historia pero sí que resulta interesante eres una obesa una vez de chica has tenido problemas para bajar de saludo puesto que tus genes no te permiten quemar las calorías ni tener un proceso como tú quisieras no obstante desde chica has sufrido burlas por parte de tus compañeras la cochinita del pueblo entre otros pasan los años y a pesar de que ha pasado el tiempo no has logrado bajar de peso no obstante quieres hacer un cambio puesto que ya estás harta de acudir al súper y sólo comprar comida chatarra y que la gente se te quede viendo ha llegado el momento de un cambio lo has logrado después de mucho ejercicio y tiempo has logrado bajar de peso y te has convertido en una influencer asimismo ha comenzado a compartir parte de tu proceso en redes puesto que no es fácil bajar de peso y mucho menos el tener el valor de mostrarlo en redes el día de hoy has acabado tu directo y procedes a dirigirte a tu casa qué buena es la gente que te entiende que te apoya y que te anima a seguir compartiendo tu contenido sin embargo no todos son tus seguidores a la verga 2023 brasil incidente luane murta jardín y un asalto fallido no conozco el caso enviado por lia lópez me llama atención porque fue algo reciente algo que ocurrió hace muy poco pero no 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 conozco el caso que fue un influencia que tiene algún seguidor que estaba mal de la cabeza no seguramente o sea porque porque parece así pero igual dice un mal asalto que la quisieron robar recién sabe más me pareció robar y salió todo mal y era alguien que lo seguía también no pero suena más a un seguidor que se obsesionó con ella que eso suele pasar chavones suele pasar ya hay varios casos de influencias que fueron así tiempo tuvieron algún tipo que era este era obsesivo bueno está el caso famoso de dior era dior dior raro sabe bien el nombre que tenía un fanático y se pegó un balazo pero eso no sé si fue en el 2000 y pico que se puso a escuchar y dice este es el último tema lo habrán visto porque es un tipo que se había rapado la cabeza y es bastante turbio si no después vamos a traer algún caso referido a eso para conocer más la historia de fondo pero es una madre de familia por fin después de mucho tiempo has logrado cumplir tu sueño el cual era ser mamá después de un parto bastante complicado lograste tener a tu hija la primera de la familia convirtiéndote así en una madre como madre siempre has procurado cuidar a tu hija y que a esta no le falte nada el día de hoy al bajar las escaleras y acercarte a la cuna de tu hija te has dado cuenta que esta luce un poco azul azul un poco azul al parecer tu hija ha sufrido de una infección estomacal y los doctores la han declarado muerta es así que has procedido a preparar el funeral puesto que tu hija tendrá que ser velada en estos mismos días para evitar que su cuerpo se descomponga llega el día del funeral y toda tu familia ha acudido a este con la intención de apoyarte en tu duelo llega el momento de despedirte es así que te acercas al féretro de tu hija sin embargo notas que esta tiene un poco de vapor en la cubierta de vidrio aguarda un momento ella no está muerta está viva 2022 san luis potosí incidente niña despierta en su funeral al descubrirse que en realidad todavía tenía signos vitales brutal y qué suerte que no enterraron enviado por miguel julio pero qué cosa boludo hemos escuchado igual relatos así de gente que era que eso pasaba mucho en la media era no que digamos no había fallecido pensaban que si se despertaba en el cajón enterrado o sea qué feo eso sí es horrible eso brutal pero acá qué suerte que suerte que zafó igual que susto no pero muy loco que estaba color azul o sea de acuerdo amigos ha terminado ha sido el vídeo de hoy recuerda que la meta de la ex para este vídeo es de sólo 20 mil likes espero que podamos cumplir esta meta para poder subir la siguiente parte así que sin más que decir nos vemos en un siguiente vídeo me gustó me gustó y como me está gustando hoy de mí me tiene que hay historia de poner como loquita bueno vamos a poner como estábamos y bueno amigos ahora sí vamos a leer algún comentario que tenemos por acá abajo le vamos a poner el like que eso lo hacemos siempre loquitas a ver bueno vuelve te extrañamos darle like para que vuelva dice alguien por acá a ver que tenemos un momento perfecto no hay nada como un vídeo de boine para iniciar bien el día para iniciar y para terminarlo también el último es creepy espeluznante seguramente la niña se convirtió en pitufo la mejor que empezar el día con un buen vídeo de boine de bueno amigos increíble vídeo de boine que vimos acá historias de loquitas perturbadoras si tienen algún vídeo especial que quieren que vean lo pueden dejar abajo en comentarios el título pero le agradecería mucho si tiene algún vídeo de boine que sepan de algún vídeo que hayan visto que les haya gustado porque tiene un montón de vídeos y lo pueden dejar ahí abajo por favor que yo ahí sí este les voy a los voy a poner ahí a bien aparte porque quiero quiero traer más seguido boine que me encanta y nada más que decir amigos estamos viendo próximamente alguna que otra reacción y espero que terminen bien el día como siempre loquitas hasta la próxima deje de acción con un buen fuerte y cruel deje de acción rompiendo toda la red Dios que no esperas ver provocando al internet sin filtros ni con pasión es el maestro